La historia de Martín La historia de Martín La historia de Martín Pienso, tal vez, estúpidamente, que si alguien se para frente a la vidriera, de alguna manera se interesa en mí ¿Son tal para cuál, no? Pero no se conocen Él busca a alguien como ella Y ella busca a alguien como él Pero se encuentran con otros Una cita de internet Él se queda con el champú, yo con la comida de enjuague Chateau, parcele francés El dueño del local que decora ¿Subimos? No, no me subo a los ascensores ¿Qué venís en planta baja? En un octavo Una paseadora de perros desorientados ¿Cuánto dura? ¿Por el perro? Ah, sí Sí Un tipo que nada para poderse dormir No encuentro el interruptor para apagar la cabeza ¿Psicólogo probaste? Sí, soy psicólogo Si aún cuando sé a quién estoy buscando No lo puedo encontrar ¿Cómo voy a encontrar al que estoy buscando Si ni siquiera sé cómo es? En una ciudad de tres millones de habitantes ¿Cómo vas a encontrar el amor Si no sabes dónde estás? ¡Suscríbete al canal!